Niños lloran por sus papás ausentes. Ellos se fueron y los dejaron con el corazón roto. Mamás los consuelan y les demuestran que sí tienen una familia. Me gustaba cuando me cargaba al ingreso de la casa. Sí, mi amor. Me amaban mucho. Los papás de estos pequeños les rompieron el corazón. Ellos se fueron para siempre de sus vidas. O de plano nunca estuvieron presentes. ¿Quién es? Papá. ¿Lo extrañas? ¿Mucho? A veces los niños no hablan mucho al respecto. Pero con pequeñas acciones demuestran lo mucho que extrañan a sus papás. Como esta niña, que en el convivio del día del padre de su colegio, solo guardó tímidamente sentada en el piso. Mientras observaba a sus compañeritos convivir con sus respectivos papás. Y es que es común que al no crecer junto a sus papás, los pequeños vean con curiosidad a otros niños jugar con los suyos. Los niños se quedan con muchas preguntas sobre sus ausentes padres. Y se las hacen saber a sus mamás. Por su parte, ellas intentan calmarlos y explicarles la situación de la mejor manera posible. A veces las personas dicen cosas, pero con el tiempo cambian de parecer. A veces, otros hombres de la familia, como los tíos o los abuelos, se convierten en la figura paterna de los pequeños. Y ellos se adoran mutuamente. Con el paso de los años, la ausencia de papá nunca llega a facilitarse del todo. Y siguen habiendo detalles relacionados a papá que desatan una ola de emociones. Pero las mamás siempre están ahí para sus hijos. Y nunca dejan de demostrarles que tienen una familia que los ama y que los apoyen condicionalmente. Ellas hacen un enorme doble trabajo. Y a pesar de las tristezas que los padres ausentes les causan a sus hijos, muchas de ellas procuran enseñarles a no guardar rencores en sus corazones. ¿Y tú? ¿Tuviste algún tío o abuelo que sustituyó a tu papá? ¿Llegaste a identificarte con estos pequeños? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de carita llorando para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!